Para todos que tal, hoy os traigo un review de la nueva paleta de Urban Decay, la Naked Basics 2 Os enseñé esta paleta la semana pasada en Instagram y todo el mundo me dijisteis tanto review como comparativa entre la 1 y la 2 Así que cuando os enseñe un poco más de cerca los swatches de esta paleta también os voy a poner esto y así podéis ver bien las diferencias tonalidades entre ambas paletas Centrándonos un poco en esta, os voy a hablar un poquito de ella La he estado utilizando desde la semana pasada para también daros un poco mi opinión sobre las sombras, saber que tal se trabajaban, como eran las tonalidades Para poder pues eso, haceros un review un poco más completito y también daros mi opinión sobre la paleta Bueno, lo primero, el tema lo que es el packaging es exactamente igual que la Naked Basics, el tamaño es exactamente el mismo, la textura es igual de sedosa Eso no tiene ningún tipo de diferencia entre ambas paletas Lo único, que esta es un poquito más marrón cálido, vamos a decirlo así Y esta la han dejado con un poco más marrón frío, que es la principal, digamos, diferencia de esta paleta Esta tiene todas sombras un poco más en tonalidades frías en relación a la primera que sacaron Yo no sé si es que ahora ha salido el boom de todo el mundo tonalidades frías Porque igual pasó con la Lorac, la Lorac Pro 1 es de tonalidades un poco más cálidas Y la Lorac Pro 2 son tonalidades un poco más frías Así que es exactamente, digamos, que lo mismo que han hecho con esta paleta Todas las sombras que podemos encontrar aquí, pues no son, digamos, en acabado, tan cálido en relación a la primera Son sombras también muy similares porque tenemos las dos primeras sombras más, digamos, más claritas Y luego tenemos el resto de las cuatro un poco más de colores de transición y para dar un poco más de intensidad al maquillaje Simplemente, pues eso, que no llegan a ser, pues, tan cálidas en relación a la otra paleta Esta paleta, pues viene con seis sombras Todas ellas son nuevas, no las podemos encontrar en ninguna de las Naked que han sacado a la venta En relación a la Naked Basics 1, pues muchas de ellas sí que las podemos encontrar o sombras muy similares Como Crave que hay aquí y Blackout que está en la Naked 2 O sea que hay sombras muy similares que podemos encontrar en cualquiera de las Naked Pero en este caso todas las sombras son nueva pigmentación, nuevos colores y que no podemos encontrar en ninguna otra paleta Vienen cinco de ellas completamente mate y esta de aquí que es Skim No es mate sino que tiene como un acabado un poquito más satinado No llega a ser igual de intenso en tema de brillo como Venus de la Naked Basics Pero da un poquito de brillo, digamos así, o de color diferente a la mirada Si la utilizamos para iluminar o incluso para lo que es el párpado móvil Entonces me gusta que por lo menos una de las sombras tenga un poco de diferencia en acabado en relación a las demás Que no sean todas las seis sombras completamente mates Ahora en tema de la pigmentación de las sombras Han sacado un nuevo sistema que es el Pigment Infusion System Entonces todas las sombras son mucho más sedosas Se trabaja muchísimo mejor con mayor pigmentación Y el tema de a la hora de difuminarlas se difumina muchísimo mejor que otras las sombras que supuestamente tenga Urban Decay Es el nuevo sistema que ha sacado para todas las sombras que están ahora mismo haciendo He de decir que muchas sombras mate, a lo mejor a veces también os ha pasado Que a la hora de trabajarlas, a la hora de difuminarlas os cuesta bastante Tú colocas la brocha y luego te cuesta poder difuminar y dejar un acabado mucho más natural y mucho más bonito Que nos note completamente el corte Eso es algo que han cambiado en esta paleta y que yo he notado a la hora de trabajarlas Es el maquillaje que llevo puesto ahora mismo en los ojos Y sí que he notado que a la hora de poder trabajar tú puedes difuminar la sombra Y puedes parar y decir pues un poquito más Y puedes seguir difuminando y no hay problemas Al final el acabado es mucho más natural y mucho más sedoso Y eso me encanta En tema de textura la verdad que es mucho más sedosa en relación a la Naked Basics Esta digamos, es que cuesta un poco diferenciarlas Pero esta digamos que es un poquito más densa Y esta a la hora de tú pasar el dedo es súper suave La verdad que con mínima pasada que tú pases el dedo en la sombra Enseguida coges pigmento Y ambas pigmentan súper bien Pero me refiero que esta es un poco más sedosa y suave a la hora de tocarla La única cosa negativa que he podido encontrar ahora mismo Es que a la mínima que tú colocas una brocha O sea, tú coges una brocha, un pincel para coger algo de producto Enseguida se empieza como a... Como si se hiciera la paleta, ¿vale? La sombra Se deshace, entonces tienes que descargar Y la verdad es que sale bastante producto para poder trabajarlas Porque si yo cojo el producto y enseguida me maquillo Acabo con todo esto de aquí lleno de restos de sombra Entonces las primeras veces pues yo cogía Y ya es algo mío que siempre pues descargo antes de poder trabajar Y me di cuenta que es que salía demasiado producto Y acabé con toda la mesa llena de... Sobre todo estos pigmentos que son más oscuros Pero acabé con toda la mesa llena de ese polvillo Entonces el sistema que sea más suave, más pigmentado Con más... que se difumine mejor me encanta, sí Pero que se deshagan tanto no le veo mucho la gracia Porque las demás paletas, la verdad que las demás DNK que tengo No llegan a deshacerse tanto las sombras en relación a esta Yo no sé si es pues eso El nuevo sistema, la nueva forma de hacer las sombras Que tienen sus partes positivas Pero esa parte negativa no me ha hecho mucha gracia Esta sombra en cambio que la voy a enseñar más de cerca Vais a poder ver bien que he cogido una sombra un poco más... Una brocha un poco más en punta para poder descargar Y hacer un poco de oscuridad aquí en la zona final del ojo O sea con dos mínimas pasadas de brocha Se ha quedado enseguida deshecha O sea se ha quedado ahí ya toda la marquita Entonces... Esa parte no me ha hecho mucha gracia digamos así Ahora os voy a enseñar de cerca los swatches de las sombras Para que podáis ver bien la pigmentación y el color que tiene cada una Y también os voy a enseñar debajo la comparativa con la Naked Basics Y así podéis ver bien las diferentes tonalidades de ambas paletas Y luego después os voy a enseñar las sombras que he utilizado Para hacer el maquillaje que yo he puesto ahora mismo Y así pues cuando la tengáis Que os sirva también un poco de ayuda Si queréis ver un poco pues eso Como pigmentan las sombras y como se difuminan de bien en los ojos Así que nada Os voy a enseñar primero los swatches Y aquí ya podéis ver los swatches de ambas paletas Arriba tenemos la nueva que es la Naked Basics 2 Y debajo tenemos la Naked Basics 1 La primera sombra que podemos ver es Skim Que es la más clarita que viene en la primera paleta Es un acabado un poco más satinado No es completamente mate Y debajo tenemos en comparativa que es la sombra Venus Que es de la paleta número 1 Y como podéis ver es un acabado un poco más blanco escarchado Esta es un poco más beige Y aquí podemos ver que es mucho más brillante Y mucho más luminosa en relación a la 2 Luego en la segunda franja tenemos arriba la sombra Star Que es un color muy bueno como transición Es como un beige un poco más tirando a marrón Y debajo tenemos esta sombra que es Foxy Que es un color como veis completamente como amarillenta A mi me gusta mucho para iluminar Pero también es una muy buena sombra para utilizar en el párpado móvil Pero hay bastante diferencia entre ambas sombras Como podéis ver en tema de la tonalidad Luego tenemos la sombra Frisk arriba Que ya es un marrón un poco más oscuro También es una sombra muy buena para tema de transición Y debajo podemos ver la comparativa con WOS Que es un color nude Que se parecería digamos si es un pelín más claro En relación a la sombra Star Entonces aquí tenemos como 3 sombras mucho más claras Y en esta primera franja como podéis ver Tenemos como para iluminar y para hacer transición Y luego las 6 últimas sombras restantes que tenemos aquí Que son las más intensas y las más oscuras que vienen en ambas paletas Tenemos para empezar Cover Que como podéis ver es un marrón rojizo Debajo tenemos la sombra Naked 2 Que podríamos decir que es un poco más amarronada Pero muy similar a Frisk Luego tenemos la sombra Primal aquí arriba Que es un marrón intenso Y debajo también tenemos la sombra Fate Que también es un marrón intenso Simplemente que esta pues podéis notar bastante diferencia Que es un poco más cálida en relación a Primal Y luego las dos últimas sombras Que son las más oscuras que vienen en ambas paletas Arriba tenemos Undone Que es pues eso es como un color amarronado negro Pero muy intenso como podéis ver la pigmentación Y debajo tenemos la sombra Crave Que es un color negro negro súper intenso La verdad que evidentemente este es mucho más intenso En relación al de arriba Pero con este color con este tipo de tonalidad También podemos hacer muchos looks Y podemos dar mucha profundidad a cualquier tipo de maquillaje Para el maquillaje he utilizado primero la sombra Stark En todo el párpado móvil Para empezar a marcar un poco la zona de la cuenca He aplicado la sombra Frisk Y luego he aplicado también un poco de la sombra Cover Para marcar un poco lo que es la parte final del ojo Crear esta V He utilizado esta sombra que es la más oscura que viene en la paleta Que es Undone Para iluminar el arco de la ceja Y un poquito la zona del lagrimal He utilizado la sombra Skimp Y por último ya para daros un poco de adelanto del vídeo Que os voy a subir el viernes He utilizado la máscara de pestañas Fairversion También de Urban Decay Y bueno la verdad es que es una muy buena paleta A mi si que me gusta Me gustan muchísimo las tonalidades Que aunque sean tonalidades un poco más frías Digamos así Son tonalidades marrones Se trabaja muy bien Se difumina muy bien Y son siempre colores muy socorridos Que podemos utilizar en cualquier tipo de maquillaje Por suerte o desgracia por decirlo así En cualquier tipo de paleta siempre vienen muchísimas sombras Simmer Y cuesta mucho poder trabajarlas Y poder crear looks naturales Para poder salir a la calle diaria Con esos tipos de maquillaje Y en cambio con estas paletas Pues vienen perfectas Vienen todas las tonalidades que podemos necesitar Para maquillajes más claros Más naturales O un poco más intensos O más marcados Y la verdad que son colores muy muy bonitos Yo sigo dando mi Por decir así mi amor A la primera Porque es a la que más tiempo tengo Me gustan mucho este tipo de sombras Pero la verdad que estas Simplemente son un pelín más claritas Pero se trabajan bastante bien Y son tonalidades muy buenas Así que si tuviera que decidir Decidir de decidir Entre las dos Evidentemente me quedaría con la 1 Con la Basics 1 Porque me encantan las tonalidades que vienen Esta sombra es perfecta para iluminar El arco a la ceja siempre la utilizo Venus me gusta muchísimo para iluminar Lo que es la zona del lagrimal Y estas tres son perfectas Para colores de transición Pero he de decir que estas No están nada mal O sea he visto que las sombras Los colores son muy bonitos Y la verdad que los maquillajes Que puedes conseguir Yo he habido días que he utilizado Maquillajes un poco más claros Mucho más naturales Y se pueden conseguir perfectamente Con esta paleta Y algo muy bueno Que podemos combinarlas O sea evidentemente Pues puedo coger alguna sombra de aquí Y alguna sombra de aquí Y no hace falta que sea completamente O sombras completamente cálidas O completamente frías Siempre podemos mezclar Combinar Y sacar distintos tipos de maquillaje Así que Si tuviera que decidir Me quedo con la Basics Pero reconozco con la 1 Pero reconozco con la 2 También es muy buena opción Y me gustan muchísimo Las tonalidades de las sombras Así que nada Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Sobre todo si estáis un poco más En duda entre ambas paletas A ver cuál de las dos os gustaba más Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darla a me gusta Y suscribiros al canal Para que estéis atentos A los próximos vídeos Que vaya subiendo Y el viernes Os voy a subir un review Sobre la nueva Máscara de pestañas de Urban Decay Que es la Perversion Bigger Blacker Butter ¿De acuerdo? Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!